Aquí estoy, amigos míos Brindando por mi derrota A ver si no mando olvido A quien amo y me reprochan Eres llorado y no lo niego Las lágrimas no agotas Es que sigue ese querer O ya ni la vida me importa Yo le pido que regrese Y él me dice, paz y Dios Que estoy muy loca Por eso cualquier amor No estás sabiendo que no me quiero No sigo como una idiota Será por sus besos dulce Como la miel de guanota No estás sabiendo que no me quiero No estás sabiendo que no me quiero Qué tristeza y qué dolor Quien da mi peso bronca Y en mis sueños te diré Tu nombre aquí en mi boca Y para que armar las ruedas Quiero ganar que las conmigo Por eso brindes conmigo Pues que otra cosa me toca Para olvidarse Querer que hoy la vida me destroza Y cuando en verdad se quiere llorar Es lo que provoca